Entonces como ya he definido el estado de como van a lucir mis datos Yo quiero por ahora obtener lo que yo estoy escribiendo en los inputs Es decir cuando yo tipee algo en el input yo quiero obtener el valor Y que input es el que lo está escribiendo Vamos a hacer algo muy sencillo Cada input tiene un evento De hecho cada interfaz de HTML tiene un evento Cuando damos un clic en él, cuando escribimos en él es un evento Cuando movemos el cursor es otro evento Todo lo que hacemos en un navegador en realidad puede ser capturado a través de eventos de JavaScript Entonces el input en React nosotros podemos decirle que queremos capturar cuando alguien está tipeando O está cambiando el texto dentro del input Para hacer eso vamos a colocar aquí Así como hemos hecho con las propiedades de título, nombre, class name, etc Vamos a colocar aquí un valor Perdón, un evento llamado onChange Este evento onChange es como decirle cuando el texto cambie dentro del input vamos a ejecutar algo Y lo que vamos a hacer es ejecutar una función En este caso voy a abrir las llaves y voy a darle el nombre de la función Pero como aún no lo he creado voy a crear esa función primero Esa función se va a llamar handleInput Este handleInput se va a ejecutar cada vez que yo haga un cambio dentro de este inputText Es decir, cada vez que yo ingrese aquí this.handleInput Es que yo le voy a decir que cada vez que haga un cambio se va a ejecutar este método de aquí Y este método está escrito justo acá Entonces vamos a decirle que cada vez que yo haga un cambio voy a decir escribiendo Entonces vamos a guardarlo Lo que estoy escribiendo aquí es decirle que cada vez que yo tipee algo nuevo Se va a ejecutar esta función y esta función va a mostrar algo por consola que dice escribiendo Si vamos a nuestra interfaz y abrimos la consola Vamos a abrir la consola Y cuando escriba en el título vamos a tratar de ver algo Por ejemplo vamos a escribir aquí en el título Y observa que dice escribiendo Nada del otro mundo Cada vez que yo voy a tipear algo Observa que se ejecuta el evento de handleInput De hecho aquí podríamos ejecutar cualquier código del navegador Por ejemplo un alert Que diga escribiendo Vamos a guardarlo Se va a refrescar mi aplicación Y por ejemplo si yo tipee una letra dentro del título Una A Dice escribiendo Y luego aparece Presiono una B doble Escribiendo Y aparece Entonces cada vez que yo voy a estar tipeando Puedo ejecutar código Aunque esto parece bastante inútil a este momento Recuerda que nosotros tenemos que capturar El dato del input que está ejecutándose Entonces por ejemplo Yo aquí quiero mostrar por consola Que input es el que se está ejecutando Por ejemplo Cuando nosotros tipeamos este onChange Me está dando un objeto con mucha información De quien está escribiendo Que input está escribiendo Entonces yo puedo mostrar a través de I.target.value El valor que está escribiendo en pantalla Por ejemplo vamos a guardarlo Y vamos a ir a nuestra interfaz Se refresca Y por ejemplo ahora que yo escribo en el título Hello Observa como va apareciendo aquí En la consola De hecho yo lo elimino Vamos a tratar de escribir algo nuevo Y observa que todo lo que voy escribiendo Se va mostrando en la consola Entonces ya lo estoy capturando Pero ahora si te das cuenta Nosotros vamos a tener que repetir Este evento para todos los inputs Y puede ser algo realmente Difícil de poder mantener Porque es bastante código y repetitivo Recuerda que cuando algo Se está repitiendo demasiado Significa que no estamos haciéndolo O no lo hemos diseñado De una manera correcta Entonces por ahora Nosotros podemos hacer algo Que nosotros podemos reutilizar Este evento de aquí En los otros inputs Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a mostrar Desde el evento Voy a seleccionar Que input es el que está escribiendo Para saber eso Es muy sencillo Si recuerdas A través de I.target.value Obtengo el valor De lo que se está escribiendo Eso lo he escrito así un segundo Voy a colocar una coma Y ahora quiero saber Que input es el que lo está escribiendo Entonces voy a decir I.target.name Ya que si recuerdas Cada input Es el que tiene un nombre Cada input Ese input tiene un nombre Llamado title Este input tiene un nombre Llamado responsible Tiene un nombre Llamado description Cada uno tiene un nombre Entonces yo puedo capturar Que input es el que está escribiendo Tan solo por el nombre Entonces vamos a guardarlo Y vamos a tener que darle Este evento a los demás inputs De hecho Entonces vamos a ir Aquí debajo del placeholder Bueno debajo del input Y vamos a escribir aquí Por ejemplo OnChange también Y vamos a decirle This.handle input Vamos a ir aquí Al description Vamos a decirle también El onChange This.handle input Y vamos a hacer exactamente Lo mismo también Para el select OnChange This.handle input Muy bien Con esto Será más que suficiente Para nosotros poder detectar Que input es el que está escribiendo Y que valor Está obteniendo Vamos a ir a nuestro formulario Y vamos a decir Por ejemplo Hello Y observa que Me está diciendo Que el campo título Está escribiéndose Con estos valores De hecho Vamos ahora A ir al responsable Y vamos a escribir Por ejemplo Un nombre Mark Por ejemplo Y ahora me dice Que Mark El input responsible Tiene los valores Mark Vamos a escribir La descripción Por ejemplo Se debe Hacer esta tarea Y observa Como ahora El campo de la descripción Está obteniendo Este valor Llamado Se debe hacer esta tarea Y lo mismo Para el input O para el select De la prioridad Seleccionamos uno Y observa que me dice La prioridad Ha sido seleccionada Como media Vamos a alta La prioridad Ha sido seleccionada Como alta Muy bien Como ves Ahora yo estoy obteniendo Los valores De este formulario Así de sencillo Pero No solamente quiero obtenerlos Sino quiero Enviarlos a la aplicación Principal Porque este es tan solo Un componente Si recuerda Este componente Tiene que enviar los datos A la aplicación principal Para que lo pueda pintar Como otra tarjeta Entonces si yo quiero Hacer eso Como ya tengo los valores Dentro de estos eventos Llamado Iftarget.value Y iftarget.name Pues ahora Simplemente puedo Enviarlos Pero primero voy a establecerlo En el estado Es decir Como el estado De mi aplicación Al inicio Los datos son en blanco Y aquí tengo los datos Capturándolos En el evento Voy a escribir Estos datos En el estado Para hacer eso Primero tengo que decirle This.setState Que es un evento Para decirle Que voy a cambiar Los datos del estado No puedo cambiarlos No puedo cambiarlos Directamente De esta manera This.state.title Es igual A algo nuevo No puedo hacerlo De esta manera Ni siquiera Para cualquier dato Es decir No puedo hacer Para Responsable Para Description Para ninguno En realidad Lo tengo que hacer A través de este evento Llamado This.setState Este evento Será el encargado De poder alterar Los datos Que tengo hasta este momento En estos campos Entonces Este.setState Voy a tener que darle El valor Que quiero modificar Y luego El nuevo dato Que va a almacenar Para hacer eso Voy a obtener De nuevo Desde i.target El valor Y voy a almacenarlo En una constante Para hacer eso Voy a utilizar El de Structuring De JavaScript Entonces voy a Almacenar el valor Y voy a almacenar El name Recuerda que hace unos segundos Tan solo hemos obtenido Esto desde i.target.value Y i.target.name Esto es exactamente lo mismo Tan solo ahora Quiero el nombre Y quiero el valor Entonces como ya tengo El valor y el nombre Yo puedo darle Que el nombre Que tiene que actualizar Es el valor Que le estoy escribiendo Así de sencillo Ahora cualquier input Que utilice este evento Va a modificar el estado Sé que puede sonar Algo complicado Pero recuerda que Este setState Lo único que hace Es poder cambiar el dato Que hemos establecido inicialmente Entonces hasta este momento Tan solo estamos utilizando esto Vamos a guardarlo Y ahora Lo que yo quiero Es mostrar Ya no El Directamente El value Y el name Sino quiero mostrar El estado actual De mi aplicación This.state Vamos a guardarlo Y vamos a tratar de Ir a nuestra interfaz Y vamos a ver La consola Por ahora Vamos a ir a la consola Voy a colocarlo a la derecha Y vamos a hacer esto Por ejemplo En el título Yo voy a escribir Hello Observa que tengo Un problema Que me dice Que setState De indefinido No puede ser leído Eso es así Porque en React Pasa algo peculiar Que cuando nosotros Estamos de ejecutar Aquí desde la interfaz Un evento Este puede perder El scope Es decir Este disk de aquí No sabe a cuál De dónde está obteniendo Este disk de aquí Entonces nosotros Tenemos que enlazar Este handle input Con esta clase O este componente Que hemos definido Para hacer eso Es bastante sencillo Debajo del state O luego del state Vamos a decirle Disk.handleInput HandleInput Es igual A disk.handleInput Es decir Cada vez que yo Llamé a este evento HandleInput Voy a buscar Desde el mismo componente HandleInput Y vincularlo Con este componente Inicial Sé que parece Una sintaxis Algo larga Pero lo que estamos diciendo Es que este HandleInput Pertenece a este componente Entonces Cualquier método Que yo ejecute Va a ser referencia Al propio componente Vamos a guardarlo Y mi aplicación Se va a refrescar Una vez se refresque Vamos a escribir Los datos nuevos Muy bien Entonces vamos a escribir Por ejemplo En el título Una h Y observa que Todo el componente Del estado Está ahora En blanco Me dice que El componente Del título De la prioridad Todo está en blanco Vamos a tratar De escribir algo Y observa Que ahora Me dice que El título Tiene una h Ahora es una e Ahora es un gel Y si nosotros Tratamos de ir tipeando Observa que Tan solo el título Se va actualizando Pero el resto Sigue en blanco Luego nosotros Podemos ir actualizando El responsable Por ejemplo Vamos a escribir Mark Y de la misma manera También ahora La descripción Se va actualizando Perdón El responsable Se va actualizando Pero la descripción Aún no tiene nada Porque el input Tampoco tiene nada Vamos a escribirle algo Vamos a revisar Vamos a bajar Y observa que ahora La descripción Tiene texto La prioridad Por defecto Es low El responsable Es mark El título Es hello En realidad Nosotros Al hacer esto Lo que estamos haciendo Es poder Cambiar los datos Y luego guardarlo En el estado De este componente Una vez está guardado En el estado Del componente Nosotros vamos a poder Simplemente enviarle Ese estado A la aplicación General Recuerda que Esta es tan solo Una parte De la aplicación Entera Entonces Como ya tenemos El estado O los datos De este formulario Vamos a tratar De enviarlo Para enviarlo Vamos a tener Que dar clic Aquí en este save Pero cada vez Que damos clic En este save Se refresca La pantalla Porque por lo general Los formularios Lo que hacen Es enviar datos Al servidor Y se refresca La pantalla Para que muestre Un cierto tipo De respuesta Pero nosotros En React No queremos Refrescar la pantalla Nosotros queremos Asegurarnos Que vamos a enviar Los datos Sin la necesidad De refrescarlo Entonces vamos A crear un evento Así como hemos hecho Con el evento Handle input Vamos a crear un evento Que maneje Tan solo El envío Del formulario Es decir Cada vez que nosotros Enviamos datos Vamos a manejarlo A través de un evento Vamos a ir aquí En nuestro formulario Y este formulario Tiene un evento Llamado unsubmit Como ves Hay algunos componentes O algunas etiquetas De html Que tienen sus propios eventos Por ejemplo El formulario Tiene su evento Unsubmit Que cuando es enviado Nosotros podemos Ejecutar aquí Nuestra propia función O nuestro propio método Entonces vamos a Tratar de crear un método Aquí En unsubmit Y vamos a darle Un nombre Por ejemplo Vamos a darle El nombre de Handle submit Pero como es Un evento de javascript Vamos a colocarle Entre llaves Handle submit Y aquí arriba Vamos a decirle Handle submit Es el evento Que vamos a ejecutar Muy bien Por ahora Entonces nosotros Vamos a hacer algo Muy práctico Vamos a colocar un alert Y que diga Enviando Entonces cada vez Que yo envíe El formulario Se va a ejecutar Esta alerta Llamando Enviando Vamos a tratar De probarlo Vamos a ir a nuestra Interfaz Y por ejemplo Si yo doy un clic En este botón Este ejecuta El evento De submit Del formulario Damos un clic Y me dice Enviando Y ya luego Se refresca la pantalla Pero yo no quiero Que se refresca la pantalla Entonces en lugar De mostrar la alerta Vamos a decir Que voy a recibir El evento Del formulario Llamado Aquí de hecho En el handle submit Podemos llamarle E Y este evento Será el encargado De poder ayudarme A evitar refrescar La pantalla Entonces yo le puedo decir I.preventDefault Este es un evento Que evita refrescar La página Una vez he evitado Refrescar la página Ya luego yo puedo Simplemente Empezar A enviar el formulario Sending Enviando los datos Por ejemplo Vamos a guardarlo Y vamos a ver Que se refresca La pantalla O la interfaz Una vez se refresque Pues vamos a Por ejemplo Escribir nuestros datos Que vamos a Querer escribir En el estado Muy bien Vamos a colocarle Medio Y vamos a guardar Y ahora Se enviando los datos Y no se ha refrescado La página De hecho Si nosotros queremos Ver el estado De mi aplicación Actual Vamos a decir This.state Punto Bueno This.state Simplemente Para ver todos los datos Vamos a Intentar una vez más Vamos a decir Quiero por ejemplo El título Hello Es responsable Vamos a decirle Mark La descripción Loren Y vamos a decirle Prioridad alta Vamos a guardarlo Y me dice No se puede Leer la propiedad De this.state De indefinido De nuevo Este handle Submit Tenemos que enlazarlo Así como lo hemos hecho Con el handle Input No importa Tan solo lo copiamos Le decimos Handle Submit Y lo mismo Handle Submit Hay otra manera También de evitar Hacer esto Utilizando una función Flecha Pero por ahora Al menos Nos está sirviendo De esta manera Vamos a ir por partes No quiero tampoco Empezar a darte Mucha información Y luego Que te olvides todo Vamos a escribir algo de datos Descripción Vamos a escribir aquí Hi Guardamos Y observa que ahora Me dice Me muestra los datos Que he escrito Aquí en pantalla Aquí están todos La descripción La prioridad Alta El responsable Lo que he escrito aquí Y luego envía los datos Muy bien Entonces lo que quiero Es que mi aplicación General La aplicación que contiene El arreglo de datos Es decir Si vamos a App.js Esta es la aplicación en sí Esta es la aplicación general Adentro es donde tenemos El formulario Es decir Una de estas partes De la aplicación general Es el formulario Este formulario Cuando me envía un dato Yo quiero que Se almacene Aquí adentro Dentro de este Todo Dentro del estado general De la aplicación Entonces para hacer eso Voy a tener que crear Un evento Aquí que se encargue De agregar datos Vamos a ver De que se trata Por ejemplo Si vamos aquí En esta parte Del render O del return Aquí tenemos la interfaz Pero no hemos escrito Ningún método Aparte del render Al igual que hemos hecho En los componentes También podemos tener Otro método Entonces Aquí vamos a escribir Aparte de render Un método Que se encargue De agregar Nuevos datos A nuestras tareas Entonces vamos a decirle Handle Add to do Manejador de agregar tareas O agrega una tarea Simplemente lo pudimos Haber llamado Este método Se encarga de recibir Una tarea Como parámetro Un to do Y luego cuando lo recibamos Pues lo que vamos a hacer Es establecer en el estado O actualizar el estado De las tareas Agregándole esta nueva tarea Que está llegando A esta función Entonces Aún no lo estamos utilizando Obviamente Este método Esta función Tan solo lo estamos definiendo Luego lo vamos a utilizar Cuando recibamos esta función Vamos a tener una tarea Y lo que vamos a hacer Es actualizar El estado de la aplicación Vamos a tratar de Desde to do Mi arreglo de tareas Voy a tomar el arreglo Y le voy a dar This.state.todos Es decir Voy a unir El estado actual De las tareas Con la nueva tarea De esta manera Tan sencilla Lo que puedo Es como decirle Que voy a agregar Una nueva tarea Al estado de las tareas Es decir Voy a agregar esta tarea Al arreglo Que antes ya he creado Así de sencillo Ahora Este handle Add to do Es tan solo una función No la estoy utilizando Para utilizarla Lo que puedo hacer Es dársela Al componente Que se encarga De agregar tareas Este componente Si recuerdas Es el formulario Entonces El to do form Es el encargado O sería el mejor El mejor componente Para poder recibir Esta función Llamada Handle add to do Entonces voy a decir Que este to do form Tendrá una propiedad Llamada On to do O on add to do Tendrá un evento O una propiedad Llamada on add to do Esta propiedad No va a tener Un nombre como valor Sino lo que tendrá Es el método Llamado Handle add to do Es decir Lo que voy a hacer Es pasarle Adentro del formulario Adentro perdón Del componente Le voy a pasar No un texto Sino le voy a pasar Una función Y esta función Es la encargada De poder Almacenar Un nuevo dato Dentro del estado De la aplicación Entonces vamos a ir A to do form Que está recibiendo Este on add On handle Add to do A través de la propiedad On add to do Y vamos a tratar De utilizarla En otras palabras Vamos a poder Reutilizar Esta función Utilizando esta propiedad Vamos a to do form Y en lugar de Tan solo mostrar Por consola El estado Recuerda que ese estado Es una tarea en si Ya que el formulario Se encarga de agregar tareas Entonces aquí Vamos a decir Dis.props Punto Y aquí vamos a utilizar Ese evento llamado On add to do Que es la propiedad Que estamos recibiendo Y ese on add to do Recibe como parámetro La nueva tarea Entonces Dis.state Es lo que le voy a pasar Vamos a guardarlo Vamos a ir a Bb.js También para guardar Aquí Y vamos a Tratar de mover La consola Hacia abajo Se refresca En mi aplicación Y vamos a probar Nuestro formulario Vamos a decir Un nuevo título Por ejemplo Tarea 10 Por ejemplo El responsable Será por ejemplo Fast La descripción Será Loren Ipsum O debo hacer Esta tarea Y vamos a decir La prioridad Alta Vamos a guardarlo Y parece que Tengo un error Me dice que Dis.state.todos No se reconoce O parece que Tengo un problema Aquí Handle Add to do On add to do Parece que el problema Está aquí en el estado Vamos a ver Cuál es el problema Y el problema Así como Lo habíamos tenido Con otros componentes Es que pierde el scope Entonces vamos a ir A nuestro App.js Y luego del estado Vamos a decirle Que este Handle Add to do Está referenciado A este propio componente Entonces vamos a decir Handle Add to do Es igual a Dis.handle Add to do Punto Bind Dis Vamos a guardarlo Y vamos a intentar Una vez más Entonces vamos a ir A nuestra Aplicación Ya se ha refrescado Vamos a decir Por ejemplo Ahora Vamos a ver La consola Por si acaso Y vamos a decirle Una nueva tarea Por ejemplo Hello El responsable Fast Vamos a decirle Loren Como texto Y la prioridad Alta Vamos a guardarlo Y parece que ahora Tengo un problema De hecho Es el mismo problema Creo que no se ha refrescado Entonces vamos a guardarlo El problema Es que estoy tratando De ejecutar un método Llamado state Y no se llama state Se llama set State Errores tipográficos Vamos a guardarlo Y a intentarlo Finalmente Para ver si guardamos Una tarea Entonces vamos a Creer cualquier cosa Una tarea Prioridad media Por ejemplo Guardamos Y observa que se agrega Nuestro arreglo de tareas Así sencillo Ahora nosotros estamos Agregando más tareas Simplemente escribiéndolas En un formulario Vamos a dar Prioridad alta A este Y aquí aparece Entonces Así de sencillo Estamos creando una interfaz Que nos permite agregar datos Y observa que Nuestros números de tarjetas O números de tareas También se reflejan En el estado general De la aplicación Con esto Ya podríamos terminar Pero voy a agregar Un último evento Que se encarga De remover las tareas Por ejemplo Si cada tarea Es un componente Por separado ¿Cómo puede eliminarlas Cada una? Bueno Vamos a tratar de agregar Una nueva sección A estas tarjetas Recuerda que esta sección De estas tarjetas Está aquí Y de hecho Si ya luego Empiezas a investigar Mucho más de RIAD Este podría ser Un componente por separado Porque Recuerda que Cada parte de RIAD Que empieza a incrementarse El tamaño Y la funcionalidad Puede separarla En un componente separado Así como lo he hecho Con el formulario Que es un componente En sí mismo También podrías hacerlo Para la lista de tareas Muy bien Entonces voy a agregar Aquí una nueva sección Para ir terminando Esta sección Se va a llamar Card Footer Que es el pie De las tarjetas Es el Vamos a escribirlo bien Footer Es el pie De las tarjetas Aquí yo puedo escribir Botones O puedo dar Contenido extra De las tarjetas Aquí voy a escribir Un botón Por ejemplo Este botón Será el encargado De eliminar Las tareas Entonces aquí Yo voy a darle Un class name Un class name Que sea de Btn Btn Danger Y aquí adentro Voy a decirle Que tiene El texto Delete Pero cuando yo De un clic En este botón Voy a querer manejarlo De cierta manera Entonces aquí Voy a decir OnClick Esta es la manera En la que yo puedo Ejecutar eventos Desde RIAD Aquí por ejemplo Voy a decirle This Punto Y el nombre Del evento Que quiero crear Aún no le he creado Voy a crearlo Se llama Handle Remove O puedo darle RemoveToDo Simplemente El nombre RemoveToDo Vamos a darle Ese nombre RemoveToDo Obviamente Cuando queremos Eliminar una tarea Tenemos que recibir Que tareas Queremos eliminar Ya que hay muchas Entonces lo que Voy a recibir Como parámetro De este método Es una tarea Pero específicamente El índice De la tarea Una vez Tenga el índice Ya lo puede eliminar Por ahora Vamos a dejarlo Tan solo con esto Vamos a decir Log Index Para ver el índice Que estamos obteniendo Muy bien En el botón Vamos a ejecutar Entonces ese evento Llamado RemoveToDo Y con esto Sería más que suficiente Para ejecutarlo Pero recuerda Que nosotros Perdemos De una manera Bastante Típica El scope Entonces cuando nosotros Ejecutemos esta función Nos va a dar el problema De que no se reconoce El state O algo parecido Entonces también Así como hemos vinculado Los métodos Luego del state En el constructor También podemos hacerlo Directamente aquí En el propio En la propia declaración En la propia utilización Del evento Entonces aquí Podríamos decir This.removeToDo Bind Bind This Y en este caso Como este RemoveToDo Recibe el índice De este propio componente Es decir El índice Lo obtenemos Aquí arriba Si buscamos un poco Aquí está el índice Ya que en cada iteración Tenemos el índice De la tarea Pues vamos a darle Una coma Y también le voy a pasar El índice Vamos a guardar Y vamos a ir a nuestra Pantalla O a nuestra interfaz Y por ejemplo Vamos a tratar de Dar un clic En la tarea 1 Doy un clic Y observa que me dice 0 Si doy en la tarea 3 Me dice 2 Ya que este es un arreglo Este es 0 Este es 1 Este es 2 De hecho si agrego una más De cualquier dato Observa que ahora Este dato sería De el número Si este es 2 Este sería el dato 3 Ya que empieza desde 0 Doy un clic Y observa que me dice El dato 3 Entonces Allá estoy obteniendo el índice Para eliminarlo Tan solo voy a tener que ir A este remove to do Y empezar a utilizar Ese índice Para removerlo Entonces Si recuerdas El estado de mi aplicación Es el que tiene Todos los datos El estado de mi aplicación Es el que tiene Todas las tareas Entonces yo de ahí Yo quiero eliminarlo Yo voy a decir This Punto setState Y desde aquí Voy a decirle Lo que quiero eliminar De hecho Es un evento Y aquí adentro Le voy a decir Lo que quiero eliminar Por ejemplo Para decirle Que las tareas Es lo que Una quiero eliminarla Pues le voy a decir De todos Lo que vas a hacer Es actualizarlo Desde this.state.todos Vamos a tratar De recorrerlos Vamos a tratar De usar el método Filter Recuerda que el evento Map Se encarga de recorrer Uno a uno Cada una de las tareas Y al final Devuelve Un arreglo Con una enorme cantidad De objetos El método Filter Lo que hace Es recorrer Uno a uno Los elementos Y si Un dato No cumple Con una condición Pues no lo agrega Al nuevo arreglo Que se va a generar Es decir Este método De aquí Me genera Un nuevo arreglo Con ciertos tipos De datos Y cumplen una condición Vamos a ver Que se trata Este filter De aquí Le voy a decir Vamos a ejecutar Una función En el cual Vas a recorrer Todos los todos O todos los elementos Que es lo mismo Podemos cambiar el nombre Y cuando lo empiezas A recorrer Lo que vamos a hacer Es que Si Vamos a retornar Todos los datos Excepto Si el índice Es exactamente Diferente O es diferente Del índice De la tarea Lo que hace El método Filter De cierta manera Es filtrar Elementos Es decir No agregar elementos A un nuevo arreglo El método Filter Devuelve Un nuevo arreglo Pero No agrega Ciertos datos Dependiendo de la condición Que le demos Es decir Va a recorrer Todas las tareas Y si Una tarea En su índice Es distinta Al índice Que le estoy dando Pues la va a devolver En caso contrario Si el índice De la tarea Que está recorriendo Es igual al índice Que le he dado Entonces Ha encontrado una condición Ha encontrado una tarea en común Entonces Lo que va a hacer Es no agregarla Es decir Lo va a filtrar No la va a agregar Esta es la manera En la que podemos eliminar Una tarea De una manera bastante rápida Es decir De una manera Mucho más sencilla Le voy a dar el índice Si el índice Es encontrado Dentro del arreglo Pues lo va a quitar Así de sencillo Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestra interfaz Y vamos a dar un clic Por ejemplo En la tarea 3 Delete Y se va La tarea 1 Y se va Y así estoy eliminando Las tareas Así de sencillo De hecho Antes de poder ejecutar Este disk.setState También podría ejecutar Una alerta De javascript Del navegador Por ejemplo Podría decir Si Window Bueno Si alert No alert Sino confirm Para que me devuelva Un true o un false Recuerda que confirm Recibe un texto Como parámetro En el cual dice Le voy a decir Estás seguro De querer eliminar Estás seguro De querer eliminarlo Si estás seguro Si me devuelve true Entonces ejecuta El evento Que se encarga De eliminar Caso contrario Si me devuelve false Pues no va a hacer nada Vamos a guardarlo Y vamos a intentarlo Una vez más Recuerda que estas tareas Bueno parece que Tengo un problema Dice que Aquí tengo un problema Que dice que No espera el uso De este método De llamado confirm Lo que tenemos que hacer Con eventos Propios del navegador Es agregarle la palabra Window Punto confirm De esta manera Riad sabe Que ese evento Viene desde el propio navegador Muy bien Vamos a dar un clic En una de estas tareas Por ejemplo La tarea 2 Me dice ¿Estás seguro De querer eliminarla? Le doy cancelar No se va Lo de la tarea 3 ¿Estás seguro De querer eliminarla? Le doy cancelar No se va Pero por ejemplo Si le doy en ok Se van Ya que ejecutan El evento Que se encara De eliminarlos Como ves Cada vez que yo Refresco la aplicación Aparecen nuevamente Las tareas Porque de nuevo Las tareas Están almacenadas En un archivo Por lo general Cuando creamos Una aplicación De Riad Los datos No están almacenados En el navegador Están almacenados En un servidor Muy bien Con esto Hemos terminado Un ejemplo Bastante básico De Riad Ya en el futuro En mi segundo canal Llamado FastCode Voy a tratar De agregar Más ejemplos De Riad Con esto Hemos entendido Lo básico Simplemente De la biblioteca Como te decía Al inicio La biblioteca Se complementa De otras herramientas Como Riad Para administrar El estado De una aplicación Muy grande O también De REST APIs De lenguaje De programación Backend Para que Esos lenguajes De programación Backend Se encarguen De enviar datos Y recibir los datos Desde una aplicación Como Riad Y almacenarlos En una base De datos En un servidor Luego También podrías Estudiar GraphQL Y todos esos tipos De tecnologías Lo que te van a ayudar Es a complementar Una aplicación De Riad Pero al menos Por ahora Ya sabes Cómo utilizar Riad Para crear Interfaces Si esos Tópicos O temas Te parecen Complicados Te recomiendo Estudiar Firebase Firebase Es un servicio De Google Que te permite Conectar Una base De datos En tiempo real A tu aplicación De Riad De esa manera Puedes conectar Riad A una aplicación De base De datos Directamente Es decir Tener una manera De guardar Los datos De tu aplicación De Riad Muy bien Así que eso ha sido Todo por este video Si tienes alguna duda Te recomiendo Unirte al Slack De esa manera Vas a encontrar Una enorme cantidad De personas Que también Están estudiando Riad Muy bien Y eso ha sido Todo por este video Recuerda Que si quieres Encontrar más contenido De desarrollo web Programación Y demás Visita la sección De videos del canal En la cual Vas a poder encontrar Muchos más videos Acerca de temas Que te interesan Finalmente Puedes entrar A fastweb.com El cual es el sitio El cual administro Y vas a poder ver Todo el contenido De una manera Más ordenada Y simple de seguir Aquí vas a poder Encontrar todos los cursos Que he venido creando Hasta ahora Y vas a poder acceder A una sección Para cada curso Enfocándote En tan solo Lo que quieres aprender Y los requerimientos Que necesitas Para ese curso Y también Hay el blog Que vas a poder Encontrar artículos De desarrollo web Y programación Y eso ha sido Todo por este video Al final de este video Voy a dejarte unos cuantos Que te pueden interesar Para continuar aprendiendo Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!